Desde edificios e infraestructuras trabajamos con promotoras, ingenierías, estudios de arquitectura, constructoras, así como empresas de gestión y mantenimiento de activos, desarrollando soluciones tecnológicas para el reto de la transición energética, climática y urbana. Contamos con expertos en física del edificio, en química de materiales, en tecnologías digitales, así como la automatización y la robotización de procesos. La hibridación de estos conocimientos nos permite desarrollar nuevos productos para la industria de la construcción. Además, contamos con laboratorios y con infraestructuras experimentales que nos permiten testear y validar soluciones en condiciones reales de servicio. Todo esto nos permite acompañar a las empresas para la mejora de su competitividad, co-desarrollando con ellos nuevas soluciones, además de escalarlas y acompañarles hasta llevarlas al mercado. Y siempre con un foco claro en la mejora de la calidad de vida del ciudadano, siempre buscando soluciones que nos permitan un ecosistema urbano y un entorno edificado más amable, más habitable, más eficiente, resiliente y seguro.